Su mamá, su papá, sus hermanos, Robert, ¿no? Hace un año. Sí es difícil para nosotros, ¿no? Cuando recibimos esa noticia fue como un balazo para cada uno de nosotros. Veníamos subiendo de la guaira y nos llamaron. Y llegar allá a la casa de Robert y comprobar que era cierto, no fue un balazo, fueron millones de balazos en el alma. A Robert lo que hicimos como un hijo, en verdad. Y si alguien era rapidito para aprender, ese era Robert. Bastaba una sola vez y aprendía rápido, disciplinado, mucha conciencia para tanta juventud, mucha conciencia. Se estudiaba a Chávez y a Bolívar. Siempre, siempre lo nombraba. Después de su muerte hicimos algunas entrevistas a los compañeros. Y aquí salió este libro, ¿no? Verbo encendido. Robert Serra para la victoria. Aquí está lo que dicen sus amigos, sus compañeros de la Asamblea Nacional de Robert Serra. Está quizás de los que lo conocieron más cerca, de los que participaron y vivieron junto a Robert. Muchos de sus sueños, de esos sueños que habla Héctor. Y esos sueños hay que hacerlo en realidad, en batalla. En batalla. Si la derecha cree que nos va a vencer, bueno, que asuma su lucha, porque nosotros estamos dispuestos a luchar por lo que creemos y a defender esta patria. No le será fácil. Aquí están expresiones de Tania, de Darío, de Jesús Faría, de Carlos Sierra, Juan Carlos Alemán, Juan Contreras, Héctor Rodríguez, Jolí Hernández, Eder Dugarte, Jair Muñoz, César Trompi, Libertad Velasco, Manuel Dunn, Mayerlin Arias, de sus amigos cercanos de lucha, de sus amigos cercanos. Y también hemos recopilado los discursos de Robert aquí en la Asamblea. Hay que leerlo. Y lo hemos dicho. Diputado revolucionario, joven, que venga a la Asamblea Nacional, no solo los jóvenes, los más viejos también, tenemos que tratar de ser como Robert Cero. No va a ser fácil, pero hay que tratar de ser como Robert. Segundo punto de la orden del día, señor secretario, lectura de la propuesta de acuerdo en conmemoración 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 Gracias.